¿Qué tal amigos de Sabores Mamalicha? Hoy les vamos a hablar de la caña de azúcar Mamalicha en sus dos presentaciones en almíbar y congelada. Y por fin, Manny, me sacaste de la cocina. Oye, sí, es que ya empiezan los climas ricos, así que tenemos que venir acá afuera y presentarles las dos, bueno, las dos presentaciones. Yo les voy a hacer la redundancia de la caña de azúcar de mis amigos de Mamalicha, nuevamente, súper naturales, riquísimos. Yo comía la caña de niño como la vas a comer tú ahorita. Así, la caña recién cortada. ¿Qué tal? ¡Qué deliciosa! Riquísimo, en almíbar. Y también tenemos la caña de azúcar congelada. Esta caña la utilizamos muchísimo para hacer el ponche. Ahora que ya viene, ya que se acercan las fiestas de Sembrinas, bueno, riquísimo para endulzar cosas. O simplemente, como un snack, estar comiendo la cañita así rica es deliciosa. Y además, Manny, que no tiene preservativos, es completamente natural, es delicioso, es saludable, como todos los productos Mamalicha, porque Mamalicha es una tradición. Es una tradición de sabor.